Y olvidé de ti Cuando me hablaste en un abrazo Olvidé de tus promesas para mí Olvidé que tú existes Y que tú tienes el control Eres el que sana los sueños rotos del corazón Nunca te he abandonado, siempre contigo he estado Y aunque tengas mil errores Yo di mi vida por ti, por ti Olvidé de ti Cuando todo iba muy bien Y pensaba que mis planes Era mi parecer Olvidé de tu llamada Cuando tocabas a mi puerta Esperando la respuesta De mi corazón Quiero que sepas que no me fijo en tus caídas Yo te sostengo, te levanto y sano tus heridas Para el hambre en tú Yo soy el que sustenta Yo soy el pan de vida El que alimenta Ya no te aflija Sigue adelante Que yo por ti derribo los gigantes Todo argumento de tu mente disipado Yo siempre estaré fiel a tu lado Olvidé de ti Cuando me hablaste en mi corazón Olvidé de tus promesas Para mí Olvidé que tú existes Y que tú tienes el control Eres el control Eres el que sana Los sueños rotos de corazón Si te sientes Desahuciado No realizado Ven, búscale Y adórale Él solo espera por ti Para compartir De sus promesas Siempre ha estado Contigo allí Jesús de Nazaret ¿Quién pelea por ti? Olvidé de ti Cuando todo iba muy bien Y pensaba que mis planes Eran mi parecer Olvidé de tu llamada Cuando tocabas a mi puerta Esperando la respuesta De mi corazón Eso es Darian Amarilla Junto a Samuel Arellano Un junte De Argentina y Venezuela Es mi música Es mi música Reino Seguimos surgiendo Aunque te olvides de Él En medio de lo que estés pasando Jesús Siempre estará allí Ojalá Seguimos a ti Gracias por ver el video Seguimos a ti Gracias por ver el video.